Los peces desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico global. Estos animales no solo son esenciales para la biodiversidad de nuestros océanos y ríos, sino que también influencian la salud de todo el planeta. Los peces son vertebrados acuáticos que respiran a través de branquias y poseen cuerpos generalmente cubiertos de escamas. Se distinguen por su capacidad de vivir en ambientes tanto de agua dulce como salada, adaptándose a una diversidad de ecosistemas. La historia evolutiva de los peces es fascinante, extendiéndose por más de 500 millones de años. Desde formas primitivas, sin mandíbulas, hasta los depredadores ágiles y especializados de hoy, los peces han demostrado una adaptabilidad extraordinaria. La diversidad de especies de peces es asombrosa, con más de 30,000 especies identificadas hasta la fecha. Esta variedad no solo refleja la riqueza biológica de los ambientes acuáticos, sino también la complejidad de los ecosistemas que habitan. En la cadena alimenticia acuática, los peces juegan roles fundamentales, actuando como depredadores, presas y competidores. Su existencia asegura el mantenimiento de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. La pesca constituye una fuente vital de ingresos y alimento para millones de comunidades alrededor del mundo. Las prácticas pesqueras sostenibles son clave para mantener esta actividad sin comprometer los recursos marinos. Los peces desempeñan un papel crucial en la cadena alimenticia acuática, actuando como depredadores y presas. Esto mantiene el equilibrio ecológico y asegura la salud de los hábitats acuáticos. La pesca no solo es significativa desde el punto de vista económico, sino también cultural. En muchas culturas, diversos festivales y tradiciones giran en torno a la pesca y el consumo de peces. En los ecosistemas de agua dulce, los peces contribuyen a la salud del hábitat, influenciando la calidad del agua y los niveles de nutrientes. Su presencia es indicativa de la biodiversidad y la salud ecológica. En los vastos ecosistemas marinos, los peces son indispensables para la estructura y función de las comunidades acuáticas. Contribuyen a la biodiversidad y son esenciales para numerosos procesos ecológicos marinos. Los peces han desarrollado adaptaciones increíbles para sobrevivir en ambientes extremos. Por ejemplo, el pez hielo antártico produce una proteína anticongelante que le permite vivir en aguas heladas sin que su sangre se congele. La reproducción de los peces es fascinantemente diversa. Algunas especies, como el caballito de mar, muestran roles invertidos en la crianza, con machos que gestan a las crías. Otros, como los salmones, realizan extensas migraciones para reproducirse en su lugar de nacimiento. Las migraciones de peces son espectáculos naturales impresionantes. Los salmones, por ejemplo, viajan miles de kilómetros, desde el océano hasta los ríos donde nacieron, para desobar, enfrentando numerosos peligros a lo largo de su ruta. El cambio climático plantea serios desafíos para las poblaciones de peces. Las alteraciones en la temperatura y la acidez de los océanos pueden afectar las rutas migratorias y los ciclos reproductivos, amenazando su supervivencia. La contaminación acuática impacta gravemente a los peces. Sustancias tóxicas, como plásticos y metales pesados, pueden acumularse en los ecosistemas acuáticos, afectando la salud y la biodiversidad de las especies de peces y comprometiendo su existencia. La sobreexplotación pesquera representa una grave amenaza para los ecosistemas marinos y fluviales. La extracción excesiva de especies populares ha llevado a un desequilibrio significativo, afectando la biodiversidad y la regeneración de los stocks pesqueros. Muchas especies de peces están al borde de la extinción debido a la pesca indiscriminada, la destrucción de hábitats y la contaminación. Esta situación pone en riesgo no solo la diversidad biológica, sino también la seguridad alimentaria de comunidades que dependen de estos recursos. Frente a este panorama, han surgido diversas iniciativas y proyectos dedicados a la conservación de los peces. Estas acciones incluyen la creación de áreas marinas protegidas, regulaciones de pesca más estrictas y programas de educación ambiental. Un ejemplo alentador de recuperación es el caso de la trucha arcoíris en ciertas regiones, donde medidas de conservación y manejo sostenible han permitido un notable rebote de sus poblaciones. Este éxito demuestra la efectividad de las políticas adecuadas. La acuicultura surge como una alternativa sostenible a la pesca tradicional. Sin embargo, esta práctica también enfrenta desafíos como el impacto ambiental de las instalaciones y la necesidad de mejorar las técnicas para reducir enfermedades en los criaderos. Las especies invasoras de peces representan una grave amenaza para los ecosistemas locales. Estos intrusos compiten por recursos con las especies nativas, alterando el equilibrio ecológico y poniendo en peligro la biodiversidad existente. En el campo de la medicina y la investigación, los peces ofrecen insights únicos que pueden llevar a avances significativos. Sus sistemas biológicos a menudo se utilizan como modelos para estudiar enfermedades humanas y desarrollar tratamientos. La tecnología moderna ha revolucionado la manera en que estudiamos y conservamos las poblaciones de peces. Herramientas como la telemetría y la genética poblacional están ayudando a los científicos a entender mejor las dinámicas de estas especies. Dentro del mundo subacuático, existen peces que desafían la imaginación por sus características únicas. Algunos poseen la habilidad de cambiar de color, mientras que otros pueden emitir luz, adaptaciones asombrosas para sobrevivir en sus hábitats. Los peces venenosos y peligrosos, como el pez león y el pez globo, requieren precauciones especiales. A pesar de su peligro, estas especies fascinan a los científicos y aficionados por sus singulares métodos de defensa y supervivencia. La acuariofilia es una práctica popular que involucra la crianza de peces en acuarios domésticos. Sin embargo, es crucial adoptar un enfoque responsable para evitar el impacto negativo en los ecosistemas naturales. La extracción indiscriminada de especies silvestres para acuarios puede amenazar su supervivencia. En el ámbito culinario, los peces son esenciales en diversas cocinas del mundo. Cada cultura tiene su manera única de prepararlos, ofreciendo una amplia gama de sabores y técnicas que resaltan las cualidades de diferentes especies. Mirando hacia el futuro, los desafíos que enfrentan las poblaciones de peces son significativos, especialmente con la amenaza del cambio climático y la sobrepesca. Es esencial implementar prácticas sostenibles para asegurar su supervivencia a largo plazo. Es fundamental resumir la importancia de los peces en nuestro ecosistema y economía. Su papel en la biodiversidad y como fuente de alimento subraya la necesidad de medidas conservacionistas más eficaces y amplias. Para concluir, la relación entre los humanos y los peces es intrincada y vital. Reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan su bienestar puede inspirar un cambio hacia la conservación y el respeto por estos seres acuáticos. La tecnología moderna ha revolucionado la manera en que estudiamos y conservamos las poblaciones de peces. Herramientas como la telemetría y la genética poblacional están ayudando a los científicos a entender mejor las dinámicas de estas especies. Las migraciones de peces son espectáculos naturales impresionantes. Los salmones, por ejemplo, viajan miles de kilómetros, desde el océano hasta los ríos donde nacieron, para desovar, enfrentando numerosos peligros a lo largo de su ruta.